Gracias por seguir con nosotros en Visión Informativa, segunda emisión. Se encuentra en esta ocasión acompañándonos esta tarde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California, Melba Adriana Olvera, a quien le agradezco nos acompaña esta tarde. Bienvenida, Melba. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Oye, antes de entrar en materia, quería abordar un poquito en torno. ¿Ya tienen el logo oficialmente? Ya tenemos el logo después de casi 60 propuestas que recibimos. El jurado dictaminador eligió el logo que representa la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Lo dimos a conocer el día de ayer en un evento, en un evento que dio cita a la reunión del sector social, la academia, diferentes instituciones públicas que nos acompañaron, el Congreso del Estado y el equipo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué significa este logo? ¿Qué representa? Tiene una serie de elementos que hablan de la libertad, del derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, a la justicia y a la libertad en el sentido más amplio. Este ejercicio a la dignidad también es este... Encontramos elementos muy valiosos en esta propuesta de un joven universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, el ganador del primer lugar. Y dentro de los elementos que proyecta este ícono es la dignidad. Y eso es precisamente lo que quiere resaltar mucho la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, una cultura de respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos. Es una paloma con el pecho erguido, un laurel en el pico, con colores en cambio, que hablan también, son colores, todo el aspecto de la cronometría. Habla también de los derechos ambientales. Estamos tratando de abarcar una visión muy amplia de los derechos humanos. Y aparte de que Baja California también es ahora sí que de todo, ¿no? Tenemos de todo, tanto en cuestiones naturales como en clases sociales, humanas. Oye, ya lo que nos atañe precisamente a tu visita, y hablando de jóvenes, precisamente es sobre los ombudsman universitarios. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Con qué fin? Es una campaña que arrancamos con muchísimo gusto, con mucha esperanza. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California arranca la campaña de defensorías universitarias. El pasado 3 de noviembre hicimos la primera visita, el arranque de la campaña en una universidad que nos invitó. Fue la primera universidad que aceptó el reto de la promoción de las defensorías universitarias. Es el CETIS Universidad Campus Tijuana. Sin embargo, ya visitamos también la Universidad Metropolitana con esta campaña y vamos a estar visitando universidades durante un año, que es el año de la campaña por las defensorías universitarias. El objetivo general es promover una cultura de respeto a los derechos humanos en Baja California en los ambientes universitarios, en los espacios universitarios. Un objetivo específico de esta campaña es promover la creación de las defensorías universitarias en aquellas universidades que así lo decidan. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es muy respetuosa de las autonomías, muy respetuosa de las decisiones, del pulso universitario, de los intereses. Y en ese sentido nosotros empujamos una campaña que va de la mano con los estudiantes y las estudiantes. El día de hoy precisamente vengo de una reunión con un grupo de estudiantes que quieren llevar a su universidad esta campaña, que han hecho ya todo un proceso de investigación, de socialización del tema y que buscan sumarse a la campaña que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos para promover en su espacio la creación de la defensoría universitaria. En el estado de Baja California no existe ninguna defensoría universitaria, no tenemos ningún Ombudsperson universitario. Sin embargo, en el país se habla que alrededor de 12, 13 defensorías existen. La primera fue la creada en la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional. Estamos hablando que fue en 1985. Sin embargo, ahorita hay una red nacional que agrupa a las defensorías, procuradurías o instituciones de defensa de los derechos universitarios, que tiene ya un poco de experiencia en esto. Es todo un proceso. Lo que hacemos nosotros es acercarnos a las universidades. Estamos en tres etapas, planteada la campaña. La primera visita es una conferencia, un ciclo de conferencias, un simposio, una mesa de diálogo o alguna actividad de educación de derechos humanos para llevar no solo el tema de la defensoría, sino el tema en general de los derechos humanos. Y posterior, la segunda etapa es dependiendo de la intención o del interés de la comunidad universitaria que visitemos, la creación de un grupo de trabajo donde se analiza la factibilidad de la creación de la defensoría. Un grupo de trabajo que puede estar conformado por estudiantes y autoridades universitarias o solo por estudiantes, solo por... Es dependiendo de cada universidad. Y, por supuesto, con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y después, la tercera etapa es la emisión de una convocatoria para la elección del Ombudsperson Universitario. Y esto dependiendo de los intereses. Las defensorías tienen, en un sentido amplio, las defensorías universitarias buscan la justicia no jurisdiccional en el ámbito universitario, el reconocimiento y respeto, la promoción y la defensa de los derechos universitarios, pero no solo de los estudiantes, también del personal docente y personal administrativo. Sin embargo, en aquellas universidades en donde se elija la creación de la defensoría con un estatuto que sea dirigido únicamente a los universitarios, pues se tomará en consideración. Melba, ¿qué tan indispensable es que existan estos centros de derechos humanos en las universidades? ¿Y qué casos podrían llevar, por ejemplo, el Ombudsperson de cada universidad? El Ombudsperson Universitario. Creo que en este proceso en el que estamos viviendo la mayor visibilización de los derechos humanos, la necesidad de mayor conocimiento de derechos humanos, la creación de las defensorías viene a reforzar una cultura de respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos. Es decir, a permear en la vida universitaria, pero también en la vida profesional con esta perspectiva de derechos humanos. Es indispensable que los derechos humanos sean transversalizados en las universidades en todos los sentidos. No solo como de pronto se entiende nada más en las facultades de derechos. No, los derechos humanos son universales, son de todos y de todas. Y debe de promoverse y defenderse en todos los espacios de la sociedad. Las universidades son, digamos que círculos idóneos, caldos de cultivo perfectos para promover una sociedad respetuosa de la dignidad humana. Creo que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 se refuerza aún más esta necesidad de trabajar en la promoción y la defensa de los derechos humanos y se visibiliza desde el cambio del título primero a nuestra misma Carta Magna. Por último, ¿ustedes en la Comisión han recibido algún caso que tenga relación con alguna universidad? Hemos recibido casos de la universidad, sí, por supuesto, en periodos anteriores, en tiempos anteriores, sí, que tienen que ver con restricciones para el ejercicio del derecho a la educación dentro de las universidades. ¿A dónde hay que acudir quienes estén interesados o a dónde hay que comunicarse? A las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, en cualquiera de las 10 oficinas que tenemos. Lo más recomendable es en Tijuana, el teléfono es 973-2373 al 77. Ahí pueden contactar en la extensión 110 para inscribirse en la campaña. Cualquier interés de los universitarios o de las autoridades, bienvenidos. Estamos yendo a las universidades que nos están invitando, pero también les recomiendo entrar a la página de Internet. Cualquier parte del Estado puede tener acceso. Tenemos oficinas en todo el Estado, pero en la página de Internet también nos pueden contactar, www.derechoshumanosbc.org. Melba Adriana Olvera, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias a ti.